Y no la es. Ah, gracias. Buenos días. ¿Me pillaron? Bueno, estoy untando esa berenjena. Estaba pelando la berenjena. La unté con limón para evitar que se oxiden mientras yo converso un poco con ustedes. Buenos días, bienvenidas. Y bienvenidos todos los vibarachos que se pegan a las 11 de la mañana en frente a la pantalla de Globovisión. Hay que untarla porque si no se untan rápidamente la berenjena se oxida y se ennegrece. Aunque el resultado, el mejor resultado va a que no se... Echarle un poquito de limón. Echarle, colocarle, untarle, pegarle. A recostarle un poco de... Yo le diría a esa persona que me dijo que Dino no diga echarle. Diga que no sé qué. Bueno, ¿cómo se dice? Yo voy ahora a colocar... Lo saludé. ¿No? Bienvenidos a otro programa de La Alegre Cocina de Dino. Hoy les voy a presentar... ¿Ustedes alguna vez comieron berenjena cruda? No. Hoy la van a comer y lo peor del caso es que les va a gustar. Sí, señor. Lo peor del caso es que les va a gustar muchísimo. Bueno, yo creo sin más ambajes lo que vamos a hacer es comenzar a picar la berenjena en trozos. Cuando usted compre una berenjena y usted ve que... Miren bien esos puntitos negros. No son nocivos para la salud, no son nocivos para el buen gusto de la berenjena y todo. Pero ustedes pueden determinar que esas berenjenas fueron cosechadas muy tiernas, pero que tienen más de ocho días de haberlas cosechadas y por eso esos puntitos negros son las semillas que van a... ¿Cómo se dice echar? No, no se dice echar. Que van a... Las semillas que van a echar las berenjenas cuando ya están grandes, ¿cómo hago para decirlo? Yo doy todo confundido. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, picamos las berenjenas así en trozos. No, son trozos, esas son tiras, Dino. Esas son tiras. Muy bien, echamos aquí la berenjena picada de esta manera. Ok, y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Ok. Tengo que apurarme porque en cualquier momento me sorprende, Dino, te queda un minuto. Voy a comenzar a dar los nombres de los que me molestan cuando yo estoy trabajando aquí. Vamos a quitar las otras berenjenas que tienen la misma apariencia que tienen la misma apariencia de la anterior. Fueron cosechadas tiernas, pero tienen como más de ocho días de haberlas cosechadas. Si usted la va a comprar, pues no creo que usted vaya a comprar esto. Así. Compre las berenjenas que sean tiernas, pero las berenjenas son tiernas cuando usted no le ve la semilla. Pero cuando usted comienza a verle que la semilla es visible dentro de la berenjena, es porque es una berenjena que ya está dura, ya está cosechada demasiado tardíamente y entonces, pero yo creo que si usted va a pagar las berenjenas, creo que usted va a querer comprar las mejores berenjenas, por supuesto, ¿no? Con su dinero. ¿Qué por qué yo estoy hablando así que no sé qué? porque esas berenjenas vienen de mi huerta. Fui yo quien la cosechó tierna, pero no me dio tiempo de prepararla antes y entonces se pusieron así, pero son buenas. Aquí tenemos sal. Ahorita sí quiero que me claven la cámara para que digan, dinos si está salado. ¿Se dan cuenta? No estoy contento todavía, le echo un poquito más. Le doy una, ¿cómo se dice? una revolvida así para que se impregnen bien de sal. La dejamos así, la dejamos así, la dejamos así y le damos, y la manipulamos, y le hacemos, y le damos con la mano así. Yo me la lavé la mano, yo me la lavo cada 15 días, me lavo la mano. Muy bien, pero yo quiero que ahorita ustedes comiencen a mirar, clávenme un close-up en mis manos y van a ver esto, y van a ver esto, miren. ¿Se dan cuenta? Revolvemos otra vez, miren. Ajá. ¿Me avisan cuánto tiempo me queda? Señor director, por favor, el tiempo. Yo sabía, por eso yo más o menos voy calculando también. Bueno, yo voy a seguir manipulando esto. Después de esto, aquí tengo agua, le voy a trabajar un poquito más, aquí, y tratar de sacarle todo el jugo, cada vez sale más jugo, claro, yo la vuelvo a colocar ahí, y por supuesto, pero esa ensalada va a quedar de verdad, verdad rica. Ya el minuto se acabó, nos vamos brevemente a la pausa, comercial, etcétera, etcétera, promociones, y cuando vengan esas berenjenas ya estarán bien desaladas porque la voy a colocar de una vez aquí en agua. Así. Y, ¿me da medio minuto? ¿Medio, medio minuto? No. Sí, me lo da, me lo regala. Ay, gracias, mi amor, agurita, cuando vamos a comerciales te doy un beso, sí. Muy bien. Echamos aquí, no vayan a ponerme la cámara cuando le doy un beso al director. apretamos esto así y ahorita sí, no se van a disfrutar del beso que le voy a dar al director. Ya regresamos. Chau, 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 chau Gracias.